Un día en la playa vemos un barómetro y marcaba la presión atmosférica de 76 centímetros de mercurio Posteriormente nos fuimos a una montaña donde el barómetro marcaba una presión atmosférica de 68 centímetros de mercurio en condiciones climáticas normales Tomando en cuenta que la presión atmosférica disminuye un centímetro de mercurio por cada 100 metros Entonces la altitud respecto a la playa que estábamos en la montaña es Hay varias formas de resolverlo Una es decir que en la playa Aquí esta es la playa, aquí están las palmeras Bueno son palmeras En la playa la presión es de 76 centímetros de mercurio Y disminuye un centímetro cada 100 metros La ciudad a la que llegamos estaba a 68 centímetros de mercurio Entonces ¿Cuántos centímetros es la diferencia de 76 a 68? Son 8 centímetros la diferencia Si un centímetro son 100 metros Entonces 8 centímetros son 800 metros Entonces ¿Cuál es la respuesta? La de 800 metros ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta?